Un troco, la madre mía. Pasó a donde mira ya, ¿no? Mira. ¿Dónde pago? ¿Dónde pago? ¿Dónde pago? Yo no le he escrito ya. Hola. Es decir, me refcribe la Quem 연�ere por la que puedo mirar ya. Ahí es el agua que dispara. Esto Llora está Chamierta que está abuela por su että ¿Dónde pago? El día de pago hay de pagonement. No, no, no. Chau mai vi-daca, ¿no? ¿No? No. Mamila. ¿Ahí? Papila de lo. ¿Cómo uno? ¿Haldehkulori? 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 Chau mai vi-daca. En el otro lado, nadie se le ha dicho. No lo ha dicho, no hay. Se le ha dicho. Este es el otro lado. Este es el otro lado. Tenemos que estar al otro lado. La la música. Estábamos dearte y todas. Hasta ahí. En el otro lado. Me dio mucho. Estoy muy chiantado. Creo que el otro quao, no me dói. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no.